¿Cómo funciona el universo? Y del asombro. Además, detrás de cada persona excepcional, ha existido un maestro excepcional. Resulta necesario democratizar la ciencia mediante libros, artículos de divulgación científica, documentales, series y películas. Los jóvenes de hoy en día deben estar empapados de ciencia, pues esta forma parte de sus vidas, más que en cualquier otra época dentro de la historia humana. Dice Hawking, solo la presencia del internet ha permitido que todos estemos interconectados como las neuronas de un cerebro gigante, y con tal consciente intelectual de que no seremos capaces. Las próximas generaciones deben tener la oportunidad de participar en el estudio de la ciencia, siendo los encargados de no repetir los errores de sus predecesores y de crear un mundo mejor para toda la especie humana. Necesitan estar científicamente alfabetizados para responder las preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Cómo comenzó la vida en la Tierra? ¿Qué es la conciencia? ¿Hay alguien por ahí o estamos solos en el universo? Esos serán los encargados de crear hábitats viables para la especie humana en otros planetas, y ayudar a la especie a trascender la Tierra y aprender a existir en el espacio. ¡Gracias!